¿Qué tal cocinar y cocinar en familia? ¿Qué tal cocinar y cocinar en familia? De este tema de cocinar con el cerdo. Bienvenida. Hola, buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles el concurso Cuarto Sabor Innovador de la Carne de Cerdo. Es un concurso patrocinado por la Asociación Colombiana de Porcicultores, donde invitamos a la gente a que ingrese sus recetas innovadoras y las pueda hacer públicas a todo el mundo para que todos podamos compartirlas. Por supuesto. Así que ahí vamos a participar porque yo creo que todos tenemos por lo menos una receta de la que nos sentimos contentos, a la que le hemos puesto ese toque secreto que solamente tenemos en nuestra casa, por supuesto los aportes de los amigos, los aportes de la familia. Todo esto hace que tengamos realmente un amplio abanico de recetas que pueden concursar. Vamos a hablar de ese concurso, de los premios, de ese concurso, de las categorías del concurso más adelante, porque antes, Natalie, de continuar con esto que pues por supuesto nos pone a todos ya, yo creo que todos están buscando. Pitu ya buscó, ya pensó en una receta que se... Ya, Pitufo ya la tiene. Él ya tiene lista su receta, así como todos ustedes me imagino que están buscando ahorita, se están acordando de esa buena receta. Pero quiero que hablemos de algo. Mucha gente todavía hoy, pues quizás por desconocimiento, siente quizás un poquito de temor a cocinar con cerdo. Y tenemos que decir que esto ha cambiado absolutamente, que hoy en día quizás Colombia tiene una de las producciones de carne porcina más importante de Latinoamérica, ¿no? Claro que sí. En este momento la producción de carne de cerdo se hace de una manera mucho más tecnificada de lo que conocíamos antes acerca de la carne de cerdo. Esto nos permite tener una carne de cerdo que es segura para el consumo humano, que al momento de consumirla ni nos va a transmitir enfermedades, ni mucho menos nos va a generar un daño, un detrimento a la salud. Ajá. O sea, que nos podemos olvidar de eso que la gente decía siempre, si cerdo sí, pero súper, súper cocinado. Hoy en día la cría de cerdos en Colombia está tecnificada, está estandarizada y absolutamente contamos con una carne garantizada que no nos va a producir ningún daño a la salud. Hay un plus con el tema de la carne de cerdo y es que económicamente tiene un costo interesante, ¿no? Sí, económicamente pues al momento de comprarla es una carne que se puede aprovechar al 100%, es decir, si tú compras de pronto un pollo o cualquier otro, el hueso, pues es parte que se pierde y igual te la están cobrando. Mientras que la carne de cerdo es una carne muy magra que tú compras realmente lo que vas a consumir y obviamente es mucho más barata que otros tipos de carnes. Bien, así que hoy vamos a salir a comprar en todos los lugares de Colombia pues esa pieza de cerdo que necesitamos para preparar nuestra receta y como ya estamos pensando en cuál es la receta que vamos a enviar pues puntualicemos sobre el concurso porque yo veo que aquí hay tres categorías interesantes me parece porque por ejemplo yo pues tengo conocimientos de ama de casa como para hacer una receta pero por supuesto no estoy al nivel de los chefs con los que seguramente podría llegar a competir así que esto está organizadito para que todos vayamos bien con nuestra receta, ¿no? Bueno, el concurso considera tres categorías. Una categoría que es para chefs, expertos, profesionales en la gastronomía, estudiantes de gastronomía o sea que en este momento estén estudiando y personas aficionadas en general, o sea todos nosotros que sabemos cocinar pero que no somos tan expertos. Bien, ahí es donde vamos nosotros en la de aficionados pero por supuesto los chefs y los estudiantes también están llamados a participar y a concursar en cada una de las categorías. Hablemos de los premios. ¿Qué pasa con quien gane? ¿Qué pasa con la mejor receta preparada para todos? Bueno, la receta ganadora en este momento te voy a contar un poquito sobre la dinámica del concurso. Una vez ya tienes tu receta vas a ingresar a la página www.meencantalacarnedecerdo.com vas a encontrar un espacio donde... Que tenemos al aire en este momento para que puedan tomar nota. Vas a encontrar un espacio donde vas a poder ingresar la receta, tus datos personales y dos fotografías en formato JPG para poderlas ver. Ok. Esta recepción de las recetas se va a hacer hasta el día 9 de noviembre. Después de este día, tres chefs que son muy reconocidos como Harry Sazón, Bernardo Gómez y Daniel Riveros se van a encargar de la selección de los cuatro finalistas de cada categoría. Que van a venir a la final el día 26 de noviembre. Y ahí sí la cosa se pone seria. Lo que sí podemos decir es que quien... Porque ya estamos terminando nuestra entrevista, Natalie. Lo que podemos decir es que quien gana este concurso pues va a viajar y va a tener participación en diferentes conferencias en distintos países, ¿no? El ganador de los chefs va a poder participar de 10 días en la Feria Mistura en Lima, en Perú, con todos sus gastos pagos. El ganador de los estudiantes de gastronomía va a poder estar cuatro días, tres noches en Argentina, en la Escuela Mariano Moreno que se encuentra allá. Y los ganadores de los aficionados van a poder disfrutar cuatro días, tres noches en Ciudad de Panamá con todos los gastos pagos. ¿No? Maravilloso. Y todo lo que hay que hacer es desempolvar esa receta que usted tiene por allí o esa que prepara con frecuencia y enviarla a esta página que es www.meencantalacarnedecerdo.com Bueno, pues Natalie Patiño, mil gracias. Va a ver que van a participar una gran cantidad de personas y tiene que invitarnos, tiene que invitarnos en el momento de juzgar. Queremos probar. Vale, nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. Está con nosotros una de las bandas colombianas más importantes y vamos a hablar de su último video. Ya venimos. Estamos presentando el magazine Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Acido Jeans te trae los auténticos jeans levanta cola con una gran variedad de diseños para toda mujer. Siéntete más bella y segura con Acido Jeans. Somos distribuidores a nivel nacional. Marca ya 351-2850. Te lo enviamos sin costo adicional fuera de Bogotá. Ingresa a www.acidojeans.com Gran peregrinación a Israel recorriendo los pasos de Jesús próximo 14 de noviembre y 1 de diciembre. Inscríbase ya al 320-859-8732 y 310-550-6157. Ya llegó el Evangelio Palabra de Vida. Encuéntrenlo en las librerías Paulinas del País. Este domingo 28 de octubre esperamos a todos nuestros teleamigos en la gran jornada de sanación por los enfermos, liberación de cargas emocionales y oración por los difuntos. Predicadores Hermana Blanca Ruiz, Padre Gerardo Piñeros y el Padre Aicardo Alzate. Lugar, Colegio San Fasón. Informe 578-1888. Adquiera sus escarapelas en las librerías Paulinas y Teleamiga. Estamos presentando... El Magazine. Teleamiga Internacional. Reúna a la familia. La conocí, me enamoré, y como un viejo pirata la busqué por internet. No resistí, y en mi pentagrama la tatué. Beso y adiós, solo quedé. Solo quedé comprometida, ella partía, ay, qué maldición, sí fue así. Seguí sin ella, y ella sin él. El karma me enseñó, hay tiempo por curar, toda la fantasía que no podemos cantar, por eso te confieso. Muy bien, ahí estamos, o estábamos viendo Canción del Mes, lo último de Wamba, que están aquí con nosotros, señores. Bienvenidos, bravos. Qué bien, bueno, qué linda canción. Con esto vuelven después de un tiempo.